Incidente en YPF Sociedad Anónima Destilería La Plata, ubicada en la calle Complejo Industrial La Plata, en Partido de Ensenada, localidad de Ensenada. Según la empresa YPF Sociedad Anónima, inició el evento hoy, 9 del 5 de 2024, a las 10 y 30 de la mañana, y finalizó este evento hoy a las 10 y 50. La empresa YPF identificó el evento como incendio. No hubo paro por emergencia, no hubo derrames de líquidos, no hubo falla de equipos, no hubo exceso de venteo, y tampoco hubo otro tipo de evento. Eso dice YPF. YPF identificó los impactos ambientales generados como humos, solamente humos. Es decir, no ruidos, no olores, no emisión de gases, no derrame de vuelcos, no otro tipo de impacto ambiental generado. YPF dijo que la afectación de recursos consistió en aire, solamente se afectó el recurso aire, no suelo, no agua. YPF Sociedad Anónima describió el evento de hoy como foco ignio en unidad CLAB, C-L-A-B. Descripción de las medidas tomadas para mitigar el impacto, según YPF, se investigará cómo se inició, se cumplen los procedimientos vigentes para minimizar potenciales impactos. Nada más hasta aquí, esto fue TerraTox News, noticias de desamparo ambiental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!